¿Esto es una casa? Sí, he conseguido, entre comillas, medio finalizar. No es la casa de Marta. Es que Marta no tiene casa, Toña. Es que Marta no tiene casa. Pero tú aquí has metido dinero porque, según me había dicho Marta, no había tantas cosas hechas. Estaban sin pintar, sin lucir, los acabados, desde luego, sin hacer. Si yo tuviera a este constructor delante, le diría, pero ¿por qué nos has hecho esto? O sea, ¿qué mal te hemos hecho nosotros para que nos hayas arruinado la vida de la manera en que nos has hecho? La madre de Marta nunca se perdona el haber confiado en el contratista. No puede superar que tanto ella como su hija hayan caído en sus manos. Es que es incomprensible. Es que, vamos, no lo puedo entender. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Mira, ahí tienes una famosa raja de la que me ha hablado tu hija. Justo en el mismo sitio que en casa de Marta, donde iba a ir el hueco de la chimenea. Estoy al baño, mira dónde está la taza del UVC y mira dónde tengo el muro. O sea... Todos los días me acuerdo de este hombre. O sea, que por falta de sitio no es, que este baño es grande. Es grande. ¿Eso qué es? Es que los desagües, como tampoco los hizo bien... Juego de macho. Qué peste, Toña. Qué peste. ¿Cómo te trata a ti? Amable, cordial, a medida que él va haciendo lo que no toca, que es no venir y no hacer su trabajo, por lo cual yo le estoy pagando, es cuando, claro, yo no estoy de acuerdo y le voy diciendo... Y esto, ¿qué pasa? Y él me da largas, da largas, da largas. Al final no me cogía ni el teléfono. Toña, ¿por qué crees que hace esto? No, básicamente y fundamentalmente porque él debía de estar metido en un pufo gordón. ¿Cómo pufo? Pues en una deuda... ¿Esto qué es? Esto son unos chalets... ¿Una promoción? Una promoción, sí, de chalets de lujo. Y te vende esto, mira, yo soy este, hago esto. Sí, fui a buscarlo y esto está hecho una ruina, eso está totalmente destrozado. O sea, esto es de antes de captar tu obra y la de tu hija. Esto debía de ser una inversión que a él le lleva a la ruina y que hace que, pues eso...